El puente, un puentito de palos que teníamos ahí y cada año se llevaba, la corriente se llevaba el puente. Lo implementaron, Roberto Sandoval, nos ha ofrecido mucho, ya ahora no estamos incomunicados con los vecinos aquí de Limón. Roberto Sandoval, Roberto Sandoval fue el que nos hizo el favor de hacernos esta carretera y creo que le agradecemos mucho por las facilidades que nos ha prestado y porque nos hace más fácil la vialidad por estos rumbos. Gracias por ver el video.